En el anterior vídeo, estudiamos lo que eran los sistemas conservativos. Ahora vamos a estudiar otra clase de sistemas que se llaman los sistemas reversibles. Entonces, muchos sistemas mecánicos tienen simetría de inversión de tiempo. Vamos a escribir, muchos sistemas mecánicos tienen lo que se llama simetría de inversión de tiempo. De inversión de tiempo. ¿Qué significa esto? Significa que si nosotros lo ponemos a correr el modelo con el tiempo corriendo hacia adelante o corriendo hacia atrás, vamos a obtener el mismo comportamiento. Entonces, esto significa que su dinámica se ve igual. Si el tiempo corre hacia adelante o corre hacia atrás. Entonces, ¿cómo vamos a identificar que un sistema es reversible? Entonces, si nosotros tenemos el sistema x' igual a f de x, y, y' igual a g de x, y. ¿Este sistema es reversible? Si. Entonces, tiene que cumplirse dos cosas. Primero. Primero. Si se cumple. ¿Qué? Entonces, primera condición. Que f, ese campo, f de x, y, esa función multivariable, perdón, f de x, y, es impar en y. Entonces, ¿qué significa que f sea impar en y? Significaría que f de x menos y es igual a menos f de x, y. Y se debe cumplir también. Y se debe cumplir también, o sea, dos cosas. Y se debe cumplir que la función g sea par en y. Es par en la variable y. Entonces, ¿qué significa que la función g sea par? Significa que x menos y, g de evaluado en x menos y, es igual a la misma función g de x, y. Entonces, eso significaría que sea par para la variable y. Entonces, siendo así, el sistema se llama un sistema reversible. Entonces, características de este sistema reversible. Entonces, vamos a analizar el siguiente ejemplo, y de acuerdo a la dinámica que veamos, vamos a sacar las características que tiene este sistema reversible. Entonces, ejemplo. El sistema x punto igual y menos y al cubo y y punto igual a menos x menos y al cuadrado. Es un sistema reversible. Es un sistema reversible. Les dejo a ustedes el ejercicio para que lo verifiquen, que cumple las dos condiciones arriba. Es un sistema reversible. Es un sistema reversible, el cual tiene tres puntos de equilibrio. También ustedes complementan estos cálculos. ¿Cuáles son estos puntos de equilibrio? Entonces, igualando a cero las dos ecuaciones, entonces genera el primer punto de equilibrio, pues que se lo puede mirar fácilmente. Sería cero coma cero. El segundo punto de equilibrio. El segundo punto de equilibrio es . Y el tercer punto de equilibrio, que es . Entonces, ustedes verifican, pausen el video, verifiquen que en verdad tiene esos tres puntos de equilibrio. Vamos entonces ahora a encontrar la matriz jacobiana. Entonces, vamos a la matriz jacobiana asociada a la linealización del sistema. Entonces, su matriz jacobiana es . Entonces, escribamos quién es la matriz jacobiana. Entonces, sería . Sería igual. La primera ecuación. La primera ecuación derivada respecto a x nos da cero. Derivada respecto a y nos daría 1 menos 3y al cuadrado. La segunda ecuación derivada respecto a x nos da menos 1. Derivada respecto a y nos da menos 2y. Entonces, esta sería la ecuación, perdón, la matriz jacobiana. Entonces, vamos a analizar la estabilidad local de cada punto de equilibrio. Entonces, vamos a analizar su estabilidad local. Muy bien, entonces, estabilidad local. Entonces, primero, para p1, que es el 0,0, entonces la matriz jacobiana evaluada en 0,0 nos da. Entonces, sabíamos que la primera entrada era 0. La otra entrada era 1 menos 3y al cuadrado, que evaluándola en 0, y nos daría 1. La otra entrada era menos 1, constante. Y la otra entrada era menos 2y, evaluándola a y en 0, nos daría 0. Entonces, aquí tenemos que el polinomio característico p de lambda es lambda cuadrado menos la traza, que sería 0. El determinante nos daría 0, menos 1, menos, más 1. Y, por lo tanto, este tiene dos valores propios complejos, puros. Por lo tanto, con parte real, nula. Luego de aquí, concluimos que el punto de equilibrio a nivel local, p1, es un centro estable a nivel local. Vamos a analizar la estabilidad para el segundo punto de equilibrio. Entonces, para el segundo punto de equilibrio, para p2, que tenía coordenadas menos 1,1, perdón, menos 1, menos 1. Vamos a analizarlo primero con este, menos 1, menos 1. Entonces, tenemos que la matriz jacobiana, en este punto, nos queda 0. Era 1 menos 3y al cuadrado, evaluando y en menos 1, nos quedaría 1 menos 3, que nos daría menos 2. Acá nos quedaría menos 1, y en la otra era menos 2y, y como y vale menos 1, nos queda 2 positivo. Entonces, aquí tenemos que el polinomio característico p de lambda, nos da lambda cuadrado, menos la traza, que sería menos 2 lambda, y el determinante nos da 0, 0 menos 2, que nos daría menos 2, igual a c. Bueno, aquí podemos analizar que este polinomio no cumple el criterio de Roth-Horwitz. No cumple criterio de Roth-Horwitz, ¿sí? Porque miren que, ¿cuál era el criterio de Roth-Horwitz? Que todos los coeficientes del polinomio tengan el mismo signo. Como hay un cambio de signo, eso significa que va a tener un valor propio con parte real positiva y un valor propio con parte real negativa. Ustedes pueden aplicar la fórmula general y verificar lo que estoy diciendo. Entonces, como no cumple el criterio de Roth-Horwitz y tiene un valor propio con parte real positiva y un valor propio con parte real negativa, entonces concluimos que el punto p2 es un punto silla inestable. Vamos entonces ahora con el último punto de equilibrio, con p3. Entonces tenemos que p3 de coordenadas menos 1,1. Su matriz jacobiana en dicho punto es la matriz, lo único que va a cambiar de la anterior es el signo de la tercera componente, que no es 2, sino menos 2. El polinomio característico sería lambda cuadrado menos la traza, ahora ya nos daría más 2 lambda, y el determinante sigue siendo menos 2. Entonces, al igual que el anterior, no cumple criterio de Roth-Horwitz. Por lo tanto, también como hay un cambio de signo de más a menos, entonces, por la regla de Descartes, tiene un valor propio con parte real positiva y un valor propio con parte real negativa, por lo tanto, p3 es también un punto silla inestable. Entonces, la característica que tienen estos sistemas reversibles es que tienen puntos sillas inestables. Y, entonces, vamos a copiar aquí la característica principal de este sistema es que tiene una órbita que conecta los dos puntos silla llamada y a esta se le conoce como órbita heteroclínica. Entonces, ¿qué es una órbita heteroclínica? Son trayectorias del sistema que unen dos puntos de equilibrio en tipo silla. Esa sería la característica que tienen estos sistemas. Entonces, vamos a hacer las simulaciones y copiamos el diagrama de flujo, ¿no? Entonces, también yo había adelantado ya el código siguiendo el código de los sistemas conservativos. Aquí tenemos en la ventana, aquí tenemos el sistema y x punto igual a x punto igual a x menos y al cubo, y punto igual a x menos y cuadrado, menos x menos y cuadrado, perdón. Voy a verificar que esté bien copiado, sí, menos x menos y cuadrado. Lo estamos graficando el campo vectorial con color azul claro. Tenemos aquí el eje x y el eje y, y los puntos de equilibrio que eran 0, 0, menos 1,1 y menos 1, menos 1. Y estoy graficando en una ventana desde menos 2 hasta 2 y desde menos 2 hasta 2 en el eje y. Bien, entonces, vamos a hacer el gráfico y de aquí podemos observar el campo vectorial. Y este campo vectorial, entonces, nos muestra el comportamiento de un sistema reversible. Entonces, noten que es, tiene una simetría con respecto al eje x, ¿no? Tiene una simetría con respecto al eje x, esa es la característica de los sistemas reversibles. Y también, entonces, ¿cómo podemos identificar? Vamos a, primero voy a hacer una copia del, Una copia del gráfico. Vamos a pegarlo aquí. Entonces, aquí tenemos, entonces, vamos a dibujar. Entonces, ¿quién sería, en este caso, quién sería la órbita homoclínica? Estimar la ecuación de esa órbita es, pues, es muy complicado. No habría un método analítico para hacerlo, como en los sistemas conservativos, pero sí se la puede deducir a partir del diagrama de flujo. Entonces, note que aquí el diagrama de flujo, aquí muestra una conexión entre los puntos silla. Este es un punto silla, este es el otro punto silla. Y entonces, la conexión entre los dos puntos silla sería esta que está aquí. Entonces, tendríamos algo como, una curva como, de esta forma. Pasando por el punto de equilibrio. Perdón, aquí. Y hacia el otro lado vendría, como por acá. Tiene que ser simétrica. Tiene que tener una simetría. Aquí, en este caso, esta órbita va en esta dirección. Y en el otro sentido va en esta dirección. Lo mismo acá va en esa dirección. Y en el otro sentido, cambiaría de dirección. Y la otra parte de la órbita homoclínica sería esta. Sería este pedazo de aquí. Bueno, algo así. Vamos a mirar a ver si soy capaz de trazarla como es. Ahí. Muy bien. Entonces, esta sería la órbita homoclínica, el retrato de fase. En este caso, tenemos que aquí tiene esta dirección. Y acá guarda esta dirección. Por acá también ingresa. Y por acá sale. ¿Cómo se estimaría esta órbita homoclínica a nivel numérico? Podría ser, por ejemplo, como estos son puntos silla. Estos dos puntos de equilibrio son puntos silla. Entonces, lo que tendría que hacer es calcular la variedad inestable y la variedad estable. Noten que en este punto silla la variedad estable es esta. Esta rama de aquí. Y la variedad, esa variedad estable de este punto silla se convierte en variedad inestable del punto silla que está acá. Y la variedad inestable de este punto silla viene a ser la variedad estable. Entonces, la órbita homoclínica se forma con la unión de la variedad inestable del un punto silla con la variedad estable del otro punto silla. Entonces, esta que está aquí es la órbita heteroclínica. Perdón. Heteroclínica. Muy bien. Entonces, para finalizar, voy a dejar aquí un ejercicio muy sencillo. Un ejercicio. Y es hacer un análisis de estabilidad local. También, como se ha hecho en estos ejemplos de los sistemas conservativos. Sistemas reversibles. Análisis primero de estabilidad local. Y también hacer las simulaciones numéricas. Y ustedes pueden identificar si tiene órbitas homoclínicas o órbitas heteroclínicas. Entonces, vamos a escribir aquí. Analice el siguiente sistema. Reversible. Y realice su diagrama de fase. Entonces, ¿cuál es el sistema? X' igual a Y. Y' igual a X menos X al cuadrado. Entonces, noten que tiene la forma X' igual a Y, Y' igual a F de X. Entonces, por lo tanto, también es un sistema conservativo. Entonces, vamos a colocar acá. Demuestre. Además. Que es también conservativo. Y hay la función de energía total. Recuerden que la función de energía total la pueden ustedes determinar como E de X, Y. Que era un medio de masa por velocidad al cuadrado más la energía potencial. Entonces, van a calcular esa energía total y determinar si dicho sistema y determinar si el sistema tiene órbita homoclínica. Homoclínica o heteroclínica. Con el diagrama de fase, pues ustedes pueden verificar o puede pasar que tenga las dos. Pues tendríamos que todo depende de los puntos de equilibrio, ¿no? De cuántos puntos de equilibrio haya en dicho sistema.